Don Montaner Cinco hijos, mi esposa Cinco perros Unas cuarenta gallinas ¿Una de cada chico? ¿Le fuiste regalando porque...? Uno para cada bebé O todo lo que haces lo haces de a cinco No, no, no Tómate la fanfarrón No, no, no Como si hubiera alguna chance No, uno para cada chamo Un perro para cada chamo Y tengo como cuarenta, cincuenta gallinas más o menos ¿Y para qué querés tantas gallinas? Y para que pongan huevitos Los huevitos están caros ahora Adelante O sea que ahorras en huevos Bueno Ahorras en huevos Hay que ahorrar en algo ¿Cómo haces para seguir cantando canciones románticas? ¿Después de cuántos años de casado? Once Once años de casado No, diez, diez, diez Diez años de casado Mirá, ni la tenés claro Diez años de casado Cinco chicos, cinco perros Las cuarenta gallinas ¿Qué haces? ¿Pensás en otra? ¿Te imaginas que sos soltero? No puedo imaginar que soy soltero Porque no recuerdo haber sido soltero nunca ¿Por qué no vas a haber sido soltero nunca? Porque si pienso en la edad que tienen mis hijos Creo que siempre he estado casado Son dos matrimonios, acuérdate Sí ¿Y los más grandes? Los más grandes son de mi primer matrimonio Tienen veinte años cada uno Ya están grandes, grandes ¿Alguno te salió para el palo de los cantantes? Sí, yo creo que Héctor le va a meter al canto Pase señor, no hay problema Adelante ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien, vos? Posta, maestro Todo lindo Y se iba Casi se canta Era parte del gato Y entonces, finalmente Cuando te pones a... Porque vos haces prácticamente 100% canciones de amor, Ricardo 100%, sí 90% canciones de amor Además, produzco canciones para otra gente Hago cine Hice una película el año pasado ¿Como actor? Como productor y como guionista Hice una película el año pasado Hice una película el año pasado Hice una película el año pasado Hice una película el año pasado